Estamos con Leonardo Rojas, administrador de CULER y propietario también. Leo, te queremos hacer unas preguntas acerca de los emprendedores de la ciudad. En la ciudad hemos visto que muchos empresarios duran un poco tiempo o decaen. Tú ya llevas algunos años en negocio y además sigues creciendo. ¿Cuál es la fórmula? No hay ninguna fórmula. Simplemente uno dentro del ámbito personal e igual del administrativo para agilitar tu negocio. Necesitas siempre tener tus objetivos bien puestos, sus metas bien claras. En esto me refiero a que siempre tienes que ser responsable en tus cosas. Tienes que plantearte tus objetivos y no dejar de luchar hasta conseguirlos. Hay muchos obstáculos que se ponen en la vida. No todas las veces, ni todos los días, ni todos los meses son buenos dentro de un negocio, ni de tu vida. Si no, tienes que saber afrontarlos y seguir adelante con el apoyo clarezado de las personas que están a tu alrededor. Metas personales y empresariales de un emprendedor están confusamente vinculadas. ¿Cómo logras canalizar toda esa energía y todas las ideas que no solo te salgan a ti como empresario, sino como persona? Bueno, en realidad, influye sí, pero en mi caso es preferible deslindar tu vida personal, del empresarial, de tus actividades deportivas, por ejemplo, en mi caso. Esto te digo por qué, porque, por ejemplo, un mal día te peleaste con tu novia dentro de tu vida profesional, tuviste un ponchón de llantas dentro de tu vida deportiva. No porque tuviste dos cosas malas vas a mostrar una mala cara a tu cliente, ¿entiendes? Entonces, dentro de mi vida yo deslindo las tres cosas, yo puedo estar decepcionado, por ejemplo, en el rally, bien con mi familia, pero siempre tienes que estar bien con el público. Ellos no tienen la culpa de nada, entonces, esto creo que genera tu éxito empresarial, te genera mejores ingresos, mejores clientes. Y más que todo, tú como empresario siempre tienes que buscar satisfacer a tu cliente, o sea, dejarlo 100% contento con el producto que está adquiriendo. Como empresario se debe tomar un montón de decisiones, diríamos escalofriantes, a la hora de invertir. ¿Nos podrías decir cómo eliges los adecuados? Bueno, como te venía diciendo, muchas de las veces uno corre esos riesgos, otras veces tiene que tomarlos dependiendo de cómo va el negocio, ¿entiendes? O sea, si tú en un inicio invertiste 100 y saliste rápido de ese dinero, le diste rápido la vuelta, puedes invertir un poco más. Vas metiendo a 200, a 300, a 400, hasta llegar a un punto también donde no te excedas, porque el público por lo general le gusta un producto, pero por un lapso de tiempo. Tampoco puedes excederte porque la gente, como en todo, se llega a cansar de cierto producto. Entonces tampoco puedes aventurarte a pedir, yo que te digo, por ejemplo, 10 mil, 100 mil dólares, en un producto que capaz, al cabo de tres meses, bajó su auge, salió un nuevo producto y lo va a tumbar. Entonces, ¿tú qué te vas a hacer con todo ese producto que tienes en bodega? Entonces no vas a poder salir de aquello, entonces siempre al cliente tienes que darle variación de producto, invertir lo necesario, más bien que se termine tu producto y le des la vuelta rápido y no que te quedes embodegado para siempre con estos productos. Leo, ¿cuál dirías que es la estrategia para alcanzar la meta? Como te dije en un principio, la estrategia principal yo creo que es tener siempre claras tus metas, o sea, tener siempre, siempre claras y más que todo sobrepasar, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, tú te pones un fin, dices ya, esta semana tengo A o B cosas, no voy a poder abrir dos días a las semanas, pero igual mi meta a alcanzar esta semana son, por ejemplo, al azar 300, 400 dólares, entonces tú tienes que ir y dar al 100% con tus clientes, ir a dar al 100% en tu local y decir al final de la semana, sí, ¿sabes qué? Saqué 500, mi meta fue 300, pero saqué 500. Entonces yo creo que tener bien planteadas tus metas, ser responsable y ser más que todo ordenado en todo lo que hagas te hace llegar al éxito. ¿Cuál es la motivación, Leo, para seguir todos los días emprendiendo y no decaer en el negocio? Bueno, yo creo que la motivación a diario es ver tus días pasar, yo creo que es una gran motivación, por ejemplo, mi persona, claro que es muy importante la familia, pero si tú te pones a pensar, tus padres ya son cuento aparte, tus hermanos en el caso de que los tengas son cuento aparte, tú eres una persona prácticamente sola, eres independiente, entonces yo creo que tú día a día vas teniendo nuevos gustos, nuevos requerimientos para ti, para tu vida, entonces este deseo de seguir surgiendo es de cada día ser mejor para ti mismo y para con la sociedad. Es muy bonito que tú en conjunto con tus amigos, con tu familia, vayan progresando, entonces aquí existe esta competitividad, tú dices, por ejemplo, persona X pudo adquirir cierto producto para regalarle a su mamá en el día de la madre, entonces tú a veces dices, yo no puedo comprarlo, pero mediante este esfuerzo, mediante este trabajo, es lo que te motiva a ti para seguir, ¿me entiendes? Lo material no tiene nada que ver, o sea, es un anclaje, pero no es lo esencial, sino el deseo de tú seguirte superando día a día.